La mañana de este lunes, familiares de los 7 policías detenidos protestaron a las afueras del Ministerio Público Sur, los cuales piden justicia para los policías, ya que a su decir no son culpables del delito que se les acusa. Los familiares manifestaron que sus propios compañeros los tratan mal y hacen el llamado al juez para que de verdad haga justicia y que no ceda a la presión política. Que se apegue el juez a la ley, que no por presión política, que no por presión política, que no se castigue a inocentes. Ellos están adentro pagando lo que no es, porque ellos los agarraron en sus trabajos laborando. Y hay videos donde muestran su inocencia. Porque el diputado quiere castigar nada más. Y esos desaparecidos, nadie sabe de ellos, nadie sabe si se fueron, si están enhorizadas, si siguen laborando, no se sabe. No nos han querido decir nada. Los otros cinco y no han regresado a trabajar. Los que respeten mal son los mismos. Los mismos compañeros. Los de la Tomita no son sus compañeros. Los de la Tomita no. Los de la Tomita se han portado muy bellas personas, sino sus propios compañeros. Sus propios compañeros son los que algunos se portan muy mal, como si fueran delincuentes. Cuando ellos saben la verdad, cuando ellos saben la verdad, porque hay videos a donde se muestra de su inocencia. Nosotros queremos a los culpables y que el juez haga justicia, pero verdadera justicia, no por presión política, va a culpar a gente inocente. Porque hay niños de por medio, hay familias que están dañando y no es justo. Los familiares de los detenidos aseguran que este caso es raro, ya que en tres meses ya tienen culpables. Y en casos a donde no tienen familiares influyentes, no encuentran a los culpables. Es por ello que continuarán manifestándose. Incluso bloquearán la autopista, aseguraron. Revisen cómo está el caso y cómo se está llevando el caso. Es un caso express. Qué raro, ¿no? Pues claro. En tres meses ya tienen los culpables. Como la niña que se murió en el soldado, en el motel soldado. Ha habido una respuesta, no, ¿verdad? Claro, como no es influyente su familia, como no está dentro de la política, como no es un diputado, ese caso se queda olvidado. Miles de personas, miles de personas. Hemos visto postes, locales, comercios con fotos de personas desaparecidas. ¿Dónde están? ¿Dónde están los culpables de esas desapariciones? Pues vamos a bloquear autopistas, pero esto no se va a quedar así. El pueblo debe de saber la verdad. Nosotros no nos oponemos a que se lleve el caso, pero que busquen a los culpables. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.